Bueno, ahí vemos el horario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué nos podés contar desde tu lugar? Por supuesto, porque podría haber perdido... Bueno, no, no quiero decir. Podría haber estado peor y le quiero preguntar cómo está ella, cómo está Yasmín sobre todo. Bueno, Yasmín está psicológicamente mal. Está dopada. Está mal porque vive durmiendo. Está muy dolorida. Los médicos la tienen dopada por el dolor porque ella se despierta llorando, golpea la pared del hospital, que le duele, le duele, porque la verdad lo que pasó fue muy trágico, todo lo que le pasó a la nena psicológicamente. Está shockeada. Los médicos cuando la van a curar no le hacen ver lo que ella tiene porque no puede asumir todavía lo que le está pasando, porque no entiende nada. Ella pobrecita, tiene siete años, casi pierde la vida por este perro, gracias a Dios. Ya agarraron el dueño del perro. Están en la comisaría y en la fiscalía para ver qué va a pasar ahora. Pero la nena de mi hermano está mal. ¿Cuánto tiempo pasó, Raquel? Porque vemos en imágenes que aparece gente, y lo que decía hace un rato, Andrea, es muy difícil, lamentablemente, cuando un pitbull traba la mandíbula, poder sacarlo. ¿Cuánto tiempo pasó de la desesperación de querer sacar a este perro? Y bueno, más o menos 15 minutos, 20 minutos, sin poder soltarle el piecito. Le destrozó todo el piecito, pobrecita. Le sacó una parte del músculo, tuvo dos operaciones. La nena está con clavos, tiene un desgarro en la pelvis, está toda enyesada, le quebró el tobillito, tiene la piernita toda mordida. No, Raquel, Raquel, para no entrar tanto en detalle, no es la primera vez, chicos, ayúdenme. No, no es la primera vez. No es la primera vez que cubrimos un episodio de símiles características. Digo, un pitbull puntualmente, un pitbull, esta raza, que ataca a una persona. Raquel, ahora, lo que yo recién pensaba, no sé ustedes a qué conclusión llegaron como familia, que muchas veces la gente que quiere ayudar contribuye a que el perro se ponga más violento. Porque darle patadas al perro hace, entre otras cosas, que el perro no destrabe la mandíbula, sus dientes, del hueso y del músculo, en este caso, de la nena. Es que uno no sabe, Tomás. Uno no sabe. Usted directamente ve en el video cómo la desesperante que estuvo la mamá, para poder sacarle de la boca la piernita de la nena, bajó una señora, una chica, una colorada, que no sé con qué objeto le dio algo pesado en la cabeza, lo pudo soltar al perro, la piernita de la nena. Dios mío, o sea, le pegó en la cabeza y esa fue la única manera. Pero ya anteriormente un gendarme sacó su pistola para pegarle un tiro en la cabeza, no le salieron las balas. Y fue toda la gente que no pudieron sacarlo. Ah, el monstruo. Usted vio el video ahí, de la gente desesperada. Es terrible y cada vez se suma más gente. No lo sacaron, no lo pueden sacar. Y no lo podían sacar realmente. Ahora, lo que no entiendo es, ¿usted dice que estuvieron 15 minutos? ¿O es la sensación suya como familiar de que fue eterno? Porque lo que vemos es un tramo nada más. Si usted me dice que estuvo 15 minutos el perro agarrado de la pierna de la nena, creo que me baja la... Le destrozó la piernita, le destrozó directamente la piernita a mi sobrina. Siete años. Está toda destruida. Siete añito tiene. ¿Qué decidió Raquel? Perdón. Dale, Agus, dale, dale, dale. No, le quiero comentar a Raquel, una luz de esperanza en todo esto, porque hay un dueño del perro, ¿no? El gran responsable. Exactamente. El gran responsable, porque el perro es el gran responsable. Y le quiero comentar a Raquel que en el año 2016 hubo un fallo sin precedentes y la justicia condenó a ocho años de prisión al dueño de un pitbull que mordió y mató a un chiquito de dos años. Tu sobrina, por suerte, corrió otra suerte. Sí. Pero en Alejandro Kohn sucedió esto y el dueño fue condenado a ocho años de prisión. Ese fallo sentó un precedente para los dueños que no controlan a los perros, que además tienen cierta data genética violenta. Esto lo digo sin estigmatizar a una raza, por supuesto. Por supuesto, perfecto. Aparte de ser el dueño del perro, él lo había abandonado en el campo, lo había dejado ahí atado porque ya le había mordido al hermano y le quiso morder a la hija. Y él lo dejó suelto. Lo dejó en un campo tirado a una persona, lo desató y el perro anduvo deambulando por acá y desgraciadamente le mordió a mi sobrina. O sea, era un perro que estaba... Bye-bye.